...todos los problemas. Ese no, ese no. Pero acá tenemos un conflicto entre ellas porque el ex de Mariana le quiere dar o quiere enamorarse de Cintia. ¿Y está mal? Y ella lo prohíbe. ¿Y no? ¿Pero por qué lo prohíbe? Ya no lo usas más. El otro día le quedó. No, no, no. Tuve que mandar un minuto. El ex que ya está abandonado. No, no sé eso otra vez con ustedes. Un minuto. No tenés razón. Quiero la opinión de Ángela. Yo no uso a la persona. Apáguenla, apáguenla. No, lo que pasa es que... ¿Se puede recomendar a un ex? Bueno, ella dice que es maravilloso tu ex. Sí. Lo que pasa es que después la tiene Cintia. Sí, por supuesto. La tiene a Cintia que viene y va a contar todo. Cintia cuenta todo. Ah, ahí está el problema. Parece que viene por ahí. Esta no debe contar nada igual. Mentira, igual venga la que venga. Perdóname, Ángel. Para mí, Pablo Melillo, Mariana Abrey y Leo, el ex, tienen que los tres a la psiquiatra. Sí. ¿Los tres? Sí. Mirá quién lo dice. Abranle a Abrey, que eso me gustó. Discúlpame. Cómelo, cómelo. Sí, los tres tienen que ir a la psiquiatra. Una junta de psicólogos. El otro día le tuve que mandar medio encubierto a través de Andrea para el feliz cumpleaños. ¿Cómo, cómo? Le mandé un feliz cumpleaños a Leo. Le mandé un mensaje de feliz cumpleaños a Leo. ¿Fue cumpleaños? No, y yo, aparte yo, ajena a todo esto, me enteré. Gentileza por el aloe vera, vos no entendés nada. Me enteré porque, bueno, Cintia es bastante honesta. Por ahora la quiero. Bueno, hablando de relaciones, hay...